¡Adiós! 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 como en mi tierra, como se vive la Navidad, ¡ay mi Navidad! Es el mar mundo como en mi tierra, como se vive la Navidad, ¡ay mi Navidad! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Darles las gracias por que estaba aquí colabando con la monta, ¿vale? No, por lo que vea es muy difícil, que con un poquito de frío, ya estamos recorridos, y esto está bien ambientado, bien con gana de alegría, ¡víjate! Yo de vez en cuando me voy a acercar aquí a la Candelita, ¿vale? ¡Ehhh! 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 ¡Mucha amistad! Vamos a dedicarle el receptorio que se impuesto a las mandadas por contar con nosotros, ¿vale? Y vamos a dedicarle un ratito, nos olvidamos un poquito de las penas y de los problemas... ahi... ¡Ya vamos! ¿No llores? ¡Joder! ¡Déjala para después! Y vamos a dedicarle tanto, ¿vale? A ver la paridad by-night, pues no... Es así, estamos, ¿vale? ¡Déjale irlo! Teñimos un poquito tocado de soviatras de hoy, pero... Yo sé que vais a saber apreciar la voluntad, la voluntad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!